Este hombre fue detenido por la policía luego de que al parecer le causara lesiones con arma blanca a cinco personas, de las cuales las tres de mayor gravedad fueron remitidas al hospital regional del Magdalena Medio. El estado pues, hay uno que está, dicen que está como crítico fue en el estómago, pero mi mamá y las otras personas están mejorcitas ya, mi mamá la han salida hoy, por ahí entre una horita creo que la han salida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se presentó el ataque? Pues, lo que dicen las personas es que el man todo loco, o sea, borracho, no sé, está borracho, drogado, comenzó a atacar a las personas sin querer así, tirando cuchillo para el otro lado, y mi mamá iba en la moto y cuando sintió fue de acá, la apuñalaban. Las autoridades de policía informaron de manera preliminar que el hombre al parecer se encontraba bajo efecto de sustancias alucinógenas al momento de realizar el ataque. Su captura se dio en flagrancia. Familiares de las personas lesionadas, entre las que se encuentra una mujer de 46 años de edad, piden que el desconocido sea puesto tras las rejas. Pues que se haga justicia, mande a esos todos locos, que lo encierran. Por aquí que la policía lo coge y lo suelta, porque por loco, por esquizofénico, toda esa vaina, pues va a seguir haciendo lo mismo. Pueden que tengan represalias, cualquier niño, puede ser hasta usted mismo, cualquier persona, policía de civil por ahí, los jóvenes, entonces, para que tomen y acción en esas cosas.